It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. Esta es una declaración sobre un tema de vacunas, por una recomendación que ha salido últimamente, bastante en muchos medios de comunicación, por tanto, con mucha difusión, referente a que se recomienda vacunar del sarampión a las personas, a la generación que está entre los 40 y los 50 años. Yo tomé una de las noticias que ha salido en el periódico El País, en la cual nos habla, en una entrevista que se le hace, a Pérez Godoy, que es el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, y es él el que aboga por inmunizar, que es el término que el gremio médico utiliza para vacunar, a quien no sepa si lo está. Le preguntan cómo es que no se consigue erradicar el sarampión. Entonces, previamente a analizar un poco sus respuestas, diremos que el programa para erradicar el sarampión empezó más o menos en 1989, fue un programa que surgió desde Estados Unidos y que repetidamente ha fracasado. En este programa el objetivo era erradicar el sarampión totalmente a nivel mundial. Iban poniendo fechas, primero una, cuando veían que aquel año no se había erradicado, la alargaban y ponían otra y otra y otra. Entonces, es un programa que, como os podéis suponer, este tipo de programas genera muchos recursos, mucha logística, mucho personal, y claro, por lo tanto, tiene que dar unos resultados. He ahí un poco la frustración de la cual él nos habla al principio. Pero él, cuando se le pregunta, dice, da unas excusas que, desde mi punto de vista, son bastante débiles y sin rigor para justificar la ineficacia total de la vacuna. Esta ineficacia solamente se demuestra fácilmente por los brotes repetidos que hay a nivel mundial en niños vacunados. Pero él dice que, por ejemplo, los movimientos antivacunas en Italia, en Francia, en Alemania, son una de las causas por las cuales hay un aumento del sarampión. Que en otros países, por ejemplo, son déficits sanitarios. Y cuando habla de España, dice, bueno, en España el movimiento antivacunas tiene poca influencia. Es curioso, porque esta no sería mi, dijéramos, mi percepción, ¿no? Y en todo caso, si tiene poca influencia, vamos a hacer desde aquí números para que tenga más influencia, ¿no? Y dice, tiene poca influencia, son cuestiones socioeconómicas y falta de políticas específicas. Claro, estos motivos para mí no tienen ningún peso. No sé exactamente qué quiere decir, cómo esto puede justificar el que haya más sarampión cuando realmente hay unos índices altos de niños vacunados, ¿no? Estar inmunizado es la detección de niveles altos de inmunoglobulinas. Pero esta detección de niveles altos de inmunoglobulinas no demuestra protección. O sea, simplemente demuestra un contacto, una memoria de que ha habido un contacto con aquel virus, aquella bacteria o lo que sea. Aunque incluso esto, que es la base con la cual ellos pueden deducir si hay un aumento de anticuerpos, también se está poniendo en duda últimamente por los inmunólogos, que nos están diciendo que estas inmunoglobulinas y estos anticuerpos no son específicos. O sea, quiere decir que si te van y te miran, no, yo tengo los anticuerpos del sarampión altos, a lo mejor si miran los mismos anticuerpos también responden en positivo para la rubéola o para la varicela. Entonces quiere decir que no son específicas, lo cual ya también desmonta y destruye toda la teórica protección de las vacunas. ¿Qué es el sarampión o qué son estas enfermedades llamadas típicas de la infancia? Desde mi punto de vista, por algo tienen que existir. Pongamos que no nos creemos, que no me creo la teoría microbiana, no nos creemos el tema de las vacunas, evidentemente, pero sí que es verdad que hay un contagio, entre comillas, que en un grupo de niños, cuando éramos pequeños, todos teníamos unos síntomas parecidos. Entonces, ¿esto a qué se debe? Y yo no puedo asegurar ni afirmar que esta teoría sea cierta, pero creo que tiene bastante sentido. Y es que si se pasa a una edad infantil, que siempre suele ser parecida a la misma, más o menos, es como un intento del cuerpo, como si fuera un programa que tiene el cuerpo en una edad concreta, para reforzar el sistema orgánico, el sistema regulatorio, el sistema homeostásico del cuerpo. Y entonces, es curioso que se dé en grupal, que se da en escuelas, en familias, entre amigos, por lo tanto, es como si, entonces yo creo que eso tiene mucho sentido, toda la teoría de Rupert Sheldrake de los campos morfogenéticos, y podría tener algo que ver, sería más que nada un contagio como energético, o como con una información que está en los campos electromagnéticos, que hace que grupalmente haya esta especie de, yo le llamo como una iniciación, porque después de estas enfermedades infantiles, los niños salen reforzados. En otro momento, habla y dice, es que esta es una enfermedad de un gran impacto social. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué un gran impacto social? Como hemos dicho antes, cuando antes era una enfermedad que la pasaba todo el mundo, y que se hacían las fiestas de sarampión, etcétera. Quizá es impacto social porque hoy en día la gente no se puede permitir tener un niño una semana o diez días enfermo en casa, porque simplemente hay que cuidarlo, pero no enfermo de enfermedad grave, sino una enfermedad que requiere unos cuidados de su madre o de su familia. Entonces, este sería el gran impacto social, al cual es lo único que yo puedo justificar. Es una cosa curiosa que en homeopatía, por ejemplo, se dice que aquellos niños, en aquella época, que no pasaban las enfermedades infantiles, tenían peor salud. O sea que, en realidad, después se ha visto que incluso el sarampión se ha demostrado que puede curar enfermedades crónicas, igual que la tuberculosis. Entonces, no es para nada peligrosa y cuando se habla de las complicaciones y de las muertes, como siempre digo, las estadísticas son sordas y ciegas, pero no nos explican cada caso. Cuando se habla de muertes por sarampión, por ejemplo, habría que ver cómo era el terreno y cómo era el sustrato de aquella persona que murió por el sarampión. Entonces, seguramente, como pasa con todo lo demás, cuando nos hablan de las muertes por gripe, son personas que tienen enfermedades crónicas, que son muy viejos, etc. Entonces, no tiene sentido pensar en que puede matar a una persona sana o puede crear una complicación grave en un niño sano. No tiene ningún sentido. En los 60, el virus empezó a dejar de circular y no todos los que entonces eran niños pasaron la enfermedad o fueron bien vacunados. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el virus empezó a dejar de circular? Si todavía no se habían implementado los programas de vacunaciones generalizados y sistemáticas. Entonces, esta es una pregunta que hay que responder. Si el virus dejó de funcionar sin poner vacunas, significa que las vacunas no han afectado a esto. Resulta que el virus del sarampión, teóricamente, nadie ha demostrado que exista. Porque no sé si saben que hay un virólogo que se llama Stephen Lanka y que ofreció una recompensa para a quien demostrara, y es un virólogo, a quien demostrara que existía este virus. Hubo toda una historia, que la podéis encontrar seguramente si lo buscáis, en la cual, finalmente, un proceso judicial que él ganó en el Tribunal Supremo de Alemania porque nadie le pudo demostrar, o sea, no tuvo que pagar la recompensa porque nadie le pudo demostrar que existía el virus del sarampión. Entonces, estas son ya dos bases que desmontan absolutamente todo. También dice, bueno, entonces habría que vacunar a quien no sepa si está inmunizado. Y el que la entrevista le dice, pero entonces, ¿se debería vacunar solamente a un número de personas? ¿Qué habría que hacer, no? Entonces, él dice que no, que es mejor que vacunar a todos. Y dice, una cosa que es muy curiosa, que dice, y el riesgo es nulo. Claro, que una persona que es epidemióloga, que es médico, te diga que un medicamento tiene un riesgo nulo, ya pierde toda la credibilidad. Todo el mundo sabe que las vacunas y cualquier medicamento tiene, en potencias, o potencialmente tiene efectos adversos y tienen unos prospectos larguísimos con efectos adversos. Entonces, ¿cómo te puede afirmar tan alegremente que el riesgo es nulo? ¿Por qué el personal sanitario no se vacuna? Que es otra de las bolsas, que llaman ellos, de personal que podría ser, teóricamente, que contagiar al sarampión. Esta es otra pregunta que nos hemos de hacer y tiene mucho peso. ¿Por qué el personal sanitario no se quiere vacunar? ¿Será porque son los que están cerca y ven realmente cómo son las vacunas y, por lo tanto, no se las quieren aplicar? Esta es otra pregunta. ¿En qué se basa la inmunidad de rebaño? En que si el 95% de la población, más o menos, está inmunizado, o sea que, teóricamente, tiene los anticuerpos de aquella enfermedad específica, entonces esto hace que haya una protección y que no corra el virus. Entonces, si hacemos números, es muy fácil desmontar esta inmunidad de rebaño, porque si hemos dicho que la inmunidad no dura y sabemos que toda la población, por ejemplo aquí, en nuestro país, toda la población no se ha vacunado más allá de los cuatro años del sarampión, entonces quiero decir que a partir de los, pongamos los 20 años, de 20 años para arriba, toda la población no está inmunizada, con lo cual, lo del 95% de la población que protege a los otros no es verdad. Como mucho, siendo generosos, tendríamos un 25% de la población que serían los niños y jóvenes, que teóricamente todavía les duraría la inmunidad, pero no al resto. Con lo cual, no tiene ningún sentido estas medidas, si se las analizas así científicamente y fríamente, no tienen ningún sentido, pero sí que tiene sentido ver lo que es esto en realidad. Y es que es una campaña muy bien preparada y muy bien pensada, porque su objetivo es extender cada vez más la vacunación a cada vez más a toda la población. Y van buscando, dijéramos, estrategias como esta, para vacunar a cada vez más gente y ya entendemos por qué. O sea, cuáles son los réditos y los beneficios, pues evidentemente económicos, pues también, por ejemplo, para los planes de control de población, de control poblacional o genésicos, y otras cosas que son más difíciles de demostrar, pero que son fáciles de deducir, como lo que yo llamo, una estrategia de caballo de Troya, que es, si ellos saben, porque además otra cosa muy curiosa, es que las vacunas son por vía parenteral, o sea, inyectadas. Entonces, fijaros qué fácil tener a toda la población mundial, a la cual tienen que pasar siempre por el tubo de ponerles una inyección, es un buen caballo de Troya para meter y para introducir en nuestro cuerpo cualquier cosa que se les ocurra. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video